Real, Potosí y Bolívar jugarán en la Villa Imperial el domingo. La gente del plantel Lila trabajó con normalidad la mañana de hoy preparando el partido con Bolívar. Los Lilas tienen el compromiso de la dirigencia para hacer efectivo el pago de sueldos o deudados entre hoy y mañana. Creo que le faltaba una parte que se le iban a abonar entre hoy y el sábado, así que bueno, por lo que yo sé, no hay nada anormal. Rapsi, Calacas, Rivero, Sánchez, Rioja, Ortiz, Escalante, Hualpa, Ponzo, Blanco y Cerda podrían ser los 11 de Real este domingo. Se puede hacer lo que venían planificando hace dos semanas y dejar las tres unidades acá del local que va a ser importante empezar con el pie derecho este 2015. El ecuatoriano Carlos Tenorio firmó su contrato con Bolívar que lo liga por 18 meses y se puso a órdenes del técnico Javier Ascargorta. Los celestes trabajaron nuevamente su reducto de Tembladrani. Todos los jugadores que están acá, los jugadores experimentados, pero nadie tiene que sentirse más figura que otro. Yo creo que cuando uno es figura eso hay que demostrarlo dentro del campo. Javier Ascargorta no tiene en planes a Yasmán y Campos para el partido ante Real Potosí, pero el club aún no logró habilitar al jugador. Todavía no ha llegado el tránsito, por lo tanto en este momento no está habilitado.